Los hechos llenos de violencia se pueden registrar en cualquier lugar y ante ellos la población pide el apoyo del Gobierno de México para acabar los actos que atentan en contra de la integridad de las personas. Uno de ellos se registró en plena calle de Veracruz. La policía dio a conocer que un terrible suceso se vio en una localidad del estado de Veracruz cuando un hombre perdió la vida tras recibir varios disparos mientras caminaba con tranquilidad por la calle. Los agentes encargados del caso revelaron que un sujeto fue acribillado la mañana de este día en la entrada de Haltipan Chinameca, en el estado de Veracruz, por lo que se abrió una carpeta de investigación para dar con. Los delincuentes. Los reportes de la policía de Veracruz intuyeron que el ataque fue directo al hombre, quien caminaba por. El lugar sin pensar que sería su último movimiento, hecho por el que el cadáver ensangrentado quedó a la vista. De las personas que transitaban por la zona, la familia del hombre se enteró de lo ocurrido y decidió arribar. Al lugar de los hechos con la esperanza de verlo con vida, sin embargo, la realidad fue distinta y sus. Seres queridos no contuvieron las lágrimas al observarlo inerte en el suelo. La policía de Veracruz acordonó el lugar para. Dar paso a las averiguaciones previas, así como proceder con el levantamiento del cadáver con el propósito de llevarlo al. Servicio médico forense. La familia pidió no revelar el nombre del oxiso para evitar posibles represalias de los asesinos. Fotografía Twitter, Metro con información de Diario de Jalapa, El Pinero de la Cuenca y Alcalor Político Animatea. Comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!